En las cuevas, entre las rocas o en cualquier guarida, las morenas asoman sus cabezas tímidamente esperando a que llegue la noche para salir a cazar. Aunque tienen fama de ser violentas, la verdad es que las morenas solo atacan al hombre cuando se sienten amenazadas. Su sentido del oído y el de la vista son bastante deficientes, por lo que su gran olfato es su guía principal. A veces algunas especies de meros se alían con ellas para cazar, siendo los únicos peces conocidos que cooperan entre sí para una actividad. Contrario a lo que su nombre podría sugerir, se pueden encontrar morenas de diferentes colores y con manchas. Es preferible observarlas con cierta distancia para que no se intimiden y se atrevan a abandonar su guarida, presumiéndonos cómo ondulan sus largos y fuertes cuerpos en las aguas templadas del mar. Gracias. 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 Gracias.